Bueno, 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 bueno chicos, hola, bienvenidos al canal de Nick VLC y estamos aquí y estaréis filpando en lo que estáis viendo en la pantalla. Pues básicamente os voy a explicar en qué consiste esto. Esto es un juego de los creadores de uno de los juegos más, para mí, memorables del 2014, que es el, creo que el 2014, el Stanley Parable, Stanley Parable, o como se diga en inglés, ¿vale? El nombre en sí es bastante difícil de pronunciar. Dr. Langeskov de Tiger and the Terrible Curses de Emeraldo, algo así, a whirlwind haste. El juego no tiene traducción en español, por lo que he leído está en inglés y está en alemán, ¿vale? Aquí tenemos las opciones y tenemos todo en alto. Esto me hace mucha gracia. Debería tenerlo en... emerald, a ver. Copper, que es cobre, gold, oro, esmeralda y cardboard, que es tarjeta de... tarjeta de crédito, algo así, no sé. Bueno, los lenguajes, el language, como veis, está en tachado, de momento no tiene traducción. Y vamos a empezar este juego, que creo que ha salido hoy o ayer. A ver, es un juego también muy troll, es un juego como el Stanley Parable, para mí, ya os digo, uno de los mejores, porque os aconsejo que lo juguéis. Es un género indefinido, básicamente, y tenía múltiples finales, ¿vale? Vamos a empezar con este, a ver, ¿qué tal? Pistas, algunas... en algún sitio de la mansión... Is the original... ¡Ah! Pista activa la visión del ladrón para manteniendo el botón derecho, vale, de acuerdo. Vale, vale, vale. No sé qué tengo que hacer, no sé qué puñetas tengo que hacer, solo sé que... Vale, el volumen está muy alto. Oh, hostia, digo, ¿qué narices era eso? Ok, dos minutos. ¿Tienes dos minutos? Eh, no sé. Hostia, no puedo traducir tan rápido. Ah, puedo coger... Jeje, es que... Estamos como en una oficina, ¿no? Eso parece ser. Madre mía, tengo que coger esta... Let's go. ¿Y qué? ¿Empieza o no empieza el show? Front House... Jeje, vale, ignora esto. Jeje. We are not being paid. No estamos siendo pagados. Halfing off, lo suficiente, ¿no? Algo así. Hostia, es que el título es Dr. Langeskov, the Tiger and the Terrible Cursed Emerald. Ok. Now play. Es como una cartelera, me encanta. Me encanta. No sé cuánto dura el juego, por lo tanto, vamos a... Autorizar personal. A ver. Please pass for entry, vale. Un segundo, por favor, mantenga tu primera posición. Vale, vale. Que me mantenga la posición. No sé. Ok, un segundo. Vale, vale. No puedo hacer el papel en el cuadro, por favor. Hay dos de ellos. Bueno. Jeje. Hola. Hola, hola. So, this is... This is a bit... This is a bit awkward. I think it's probably better if we're just really honest with each other. It's... Yeah, it's a bit awkward. Awkward, yeah. Um, the thing is, the game you've just downloaded, somebody's playing it right now, so you can't, you can't, you can't, you can't play it. I'm really sorry. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo jugarlo? Uh... Yeah, this is quite inconvenient. I don't know, I don't know why this keeps happening. We're generally quite organized. You should come inside, I'll explain. Hostia. Just through here. Vale, voy. Me han dicho que pase. Here's the thing. The game's live, which makes it impossible to insert you. And also, it's just quite difficult now for you to leave. But I think it's okay. I know, I know what to do. Alright, let me just, let me just find the number here. Okay. It's ringing. Oh. I hung up. Okay, okay, I'm going to try that again. I'm so sorry. So sorry. Uh... Okay. It's all right. I know, I know, I know we both got better things to be doing with our life. Vale. Okay. Oh, I know what's going on. We've got something of a strike sort of situation emerging. Yeah, we've become quite understatement. Actually, you wouldn't mind doing me a favor, would you? Come through here. I could really, I could really use your help. That's what I want to do. Well, it's got a lot of dialogue, no? No, I can't even translate it all. If you'd rather wait here, I could just let you know when we're ready for you. Vale. I'm going to go. I'm going to go. The thing is, our entire weather department and half the wildlife cruise is up to the left before we could even begin this morning. And it's all super simple. It's mostly buttons. You like buttons, right? Yes, I'm going to play the game as soon as we're in there, every moment it's finished. I promise. You'll help me? Oh, this is fantastic. Okay, this way. De acuerdo. Yes, the landing department is right through here. Can we move it along just a little bit? You're spoiling some of the magic, you know? It feels a bit like cheating, but you know, it's okay. You know, you can do whatever you need to do. Start the new light mixer. Don't export templates. Weather room extension. Hostia, tío, qué hiciste. De verdad. Bueno, deciros que el juego es así, ¿vale? Como el Stanley Parable. Parable o como... No, no, no. No, no, no. No, no, no. We'll get through it. Sí, ahora voy, ahora voy. Tranquilos. Bueno, la voz en off mola muchísimo. Es que es un juego inclassificable. ¿Dónde lo metéis? En aventura, horror, misterio, trama, suspense. No tiene calificativos este juego, entonces... Vale. Que si puedo encender la luz. Sí, sí, tranquilo. Y así lo que tiene. El tigre es muy importante, no quiere hacerme un spoiler. En la vida salvaje. Preparación en la vida salvaje. Vale, que atraviesa la puerta. Que no me alarme. Que no es una jungla real, es solo un juego. Es solo una habitación. Un trozo de jungla. La diferencia es importante. En fin. Bueno, es que, a ver, estoy mirando esto porque me parece precioso. Directamente todo lo... Como está hecho, güey. Ya el Stanley Parabell me gustó bastante. Y... Claro, me centro en esto, pero no veo los subtítulos de abajo. Entonces... Esto que no dices es... Eh, güey. Son como experimentos, ¿no? Como... Ya... Pero no puedo salir. Vamos a verla. Vale, esto es todo... Es tan seguro. Estoy seguro. Pero se empezó a caer justo después de una de las dos. Bueno, no es... Hay un tigre ahí dentro, ¿no? Que introduzca al tigre, ¿dónde? Hostia. No, 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 no es así. Hay una... Hay mucho más preocupación en la habitación. Y es... ¡Growling! Hay un tigre en esta habitación. ¡Muadre mía, tío! Es de cerca de 4 metros disto. No quiero causar alarma. Pero es un tigre. No quiero alarmarte, pero es un tigre. Esto me recuerda a Portal cuando te metías en una sección que era fuera de justo del mapa y está bastante graciosa. Preparing to open, close it. Open, uff. No sé qué hacer, ¿eh? No tocar el con... No, no, no. Está bien, está bien. Pasa el botón tan rápido. ¡Stanme! Necesitamos que liberar al tigre antes de que la compañía de recuperación pueda hacer nada. No sé. Perfecto. Se funcionó perfectamente. Mira, el tigre está dentro del nivel. We need to make sure it doesn't, you know, eat everybody. Could you hit the red button to send the retriever to you? Oh, they actually meant to do it this thing. The tiger's out in the level. Okay, go. They're on the move. Vale, ahora vamos a abrir esta puerta, ¿no? Where you're going to be most useful. Catwalks, escalera de gato, o algo así. Oh, we do. Oh, great. Wow. Can't believe it. Can't believe it. Can't believe it. Can't believe it. The door's just over there. La puerta está justo aquí. Oh, I hate the script. It hasn't been easy. It hasn't been easy. During a second performance, a pipe burst in here, has flooded the whole garden level. I got stuck on the roof of the summer house. Alright, okay. The script calls for a storm. Let's make it rain. ¿Qué haga llover? Es la válvula roja. No, 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 no. Too much. Okay, we're good. Vale, vale. Está haciendo llover. There's a button below the fan that sorts out the thunder and lightning. A button behind the... Vale, aquí. Oh, it might be wired up, bro. I'm sorry. That room gets... Now I think about it. Might be... Yeah. There it is. There it goes. You've got a picture of the building lit up by these big flashes of lightning. It's really imposing. The set's massive. Oh, speaking of... The plane apparently entered the mansion through the orangeery. And it's... Don't even talk. They're going to use the lift. They're going to use the lift. This way. Vale, let's have the rampant. Actually, wait, hang on a second. This is really important. Behind the door is the closest to the player ever parked in backstage. They'll be right behind a wall. And I don't know what the wall's made of. But I do know that it's phenomenally cheap. Vale, vámonos, vá. El que entiende inglés bien, 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 entenderá de qué va el juego. Baja a las escaleras. Puedo traducir algo, pero... Chandeliers, no sé lo que es. Yeah, this one found the patrol plan and changed it up. All the guards are walking around around the lake. Which is... It's a pretty maverick move, to be honest. Or, here's what we need to do. The players are going to come down the corridor and call the lift. Los jugadores bajan aquí y llaman al sensor. Vale, aquí tengo que pulsar el básico. Pero... Es que habla demasiado rápido, tío. Tranquilízate, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿qué es esto? Actually, they're going to be very busy with the vault. You could start playing in the ground. Impuls. Just need to prepare some pyrotechnics for the escape sequence and then you're good to go. There's a lift to the pyroworkshop up the stairs. Esto es que no me da tiempo a leer. Estoy mirando y leyendo la vez y es imposible. ¿Eso es la luna o...? If we could just hurry along. Esto me recuerda a la película La vida de Brian. No, perdón. La de Jim Carrey, que no me se me hagan el nombre. El soy de Truman. It's okay, I can understand that. A ver. Oh, que se te ha pegado. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, tranquilo. No te preocupes, tranquilo. Sí, estamos en la habitación de la lluvia, sí. Sí, escucho. Vale, tenemos que ir por aquí. Bueno. Básicamente, ha dicho que la única salida ahora mismo es esta. Este es el departamento que controla, que controla un montón de cosas. Puertas cerradas y las luces, el humo, los láseres, los fusibles. Madre mía, no va a tipo leer. No sé por qué. Y, uh, usualmente los operadores tienen esta gran, uh... O sea, usualmente saben lo que están haciendo, pero... Me encanta esto. Voy a hacer una captura de pantalla, eh. Sí, je, je. Qué buena. Vale, vale, ve. Pero voy a hacerla cuando no hable. A ver. Vale, vale, esa va a ser la portada. A ver. El número 4, ¿verdad? El número 4, a ver. Sí. Um, no te preocupes de eso. No te preocupes. Eso es bien. Creo que eso es normal. Uh, sí. Tres, seis, tres, ACB. No creo que eso es un signo mal. Uh, 5, 7, 2, 1, 2, 1. Ah, ok, lo que hicimos ahí, resulta que era lo malo. No, repítemelo. ¿Puedes presionar el 9, y luego el 4, y luego el 1? 9? ¿Qué pasa? Oh, creo que empezamos. Vale. 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 увеличивается otra vez desahar 2 esquerda chistes otra vez es una no sé cómo usar el teléfono ok, vuelta a la red escájenos estos cuatro números 2, 5, 9 no, supuestamente no equivocamos que debo ignorar el sonido de ese, madre mía es una arma muy mala que me baila basicamente voy 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 ya que joder que joder espera 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 se ven hay se ven asterix joder pepe si a este si hay se nue ya por que se se Organic House Coffee Vale, cogelo, vale Que coja el que Me ponen Ok, y ahora que Pero no me rayes ¿Dónde? ¿Cómo? 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 Este tío es un puto desastre File, save, lever A ver, esto lo puedo coger Vale ¿Y ahora qué? Hostia, tío, que rayada de juego A ver ¿Qué ha dicho? ¿No me dice nada más? Eso que escucháis El click ese, aparte el ratón Es que lo estoy dando a todo Es que no puedo saltar Es que el tío me ha rayado Pero... Pero que cojones Sí, lo hemos hecho Sí, el juego de la salida de la mansión Vale, voy Que baja las escaleras Sí, lo he hecho Sí, lo he hecho Lo he hecho, hermano Gracias Nos has ayudado bastante No podíamos haber hecho esto sin ti Por aquí Y aquí estamos otra vez Esto va a funcionar Deja un momento Voy a encender la luz Disfruta Vale Espérate Pero vamos a ver ¿Cómo? ¿Tengo que entrar? Y gracias Muchas gracias Vamos a ver Bueno, un logro Begin de Heist Comentar que este juego Está gratuito En Steam ¿Vale? Para el que le interese jugarlo Es bastante Oh, otro jugador No puedo hacer esto otra vez ¿Estabas diciendo lo mismo Que me ha dicho a mí? No ¿Puede ser que me suelte el tigre ahora? Vale Creo que me va a comer el tigre, ¿no? Hostia, que rayada Que rayado del juego Madre mía Bueno Ha sido cortito Espero que os haya gustado Eh... No puedo pasarlo ¿O sí? No sé si he hecho... Ah, vale Con escape es pausa Vale Eh... Me ha gustado Me ha gustado Ha sido... Bueno, eso Corto Esperaré a que salga la traducción Y lo volveré a pasar Para enterarme mejor de la historia Básicamente Creo que va de un doctor Que es un poco desastre Y lo que hace es Jugar con la gente Que... Que entra aquí, ¿no? Bueno Eh... Os recomiendo el Stanley Parable El... Tiene muchos finales Es bastante troll También Y... Creo que salía esto Keep the crew Crows Vale Vale Sigue dándole A ver Si dónde era Stargame Empezamos otra vez Si empezamos otra vez Lo quito y ya está Vale Pero básicamente En la imagen salía el coche ese Y no sé si Tiene algo que ver O saldrá en la versión final O qué O no sé si esta será En la versión final Y simplemente les falta traducir No lo sé No lo sé Bueno, por eso Os voy a dejar con Con esto ya Así hecho A ver Si... Si salgo a la misma habitación Sí, creo que sí, ¿no? Sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Vale Aquí os dejo el título Lo buscáis en Steam Y nada Un saludo Y hasta el siguiente juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!